Yo no sé lo que tú quieres, no sé si me quieres Porque siempre tienes a alguien, pero yo sé que te quiero Y no se va el deseo de ti, mami Sabes que daría lo que tengo por sí Aunque tenga luchas que están puertas pa' mí Yo te voy a durar sin ti, no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por sí Aunque tenga luchas que están puertas pa' mí Yo te voy a durar sin ti, no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Me dejaste todo con el corazón Yo pensando en ti, tú pensando en otro Porque a madrugada, en nuestra foto Vamos a hacer un reti, tú olvidaste todo Dices que por mí no sirve nada Me ves con otra y esta recesía Y solo vienes pa' matar la gana Pero te me vas al otro día Dices que por mí no sirve nada Me ves con otra y esta recesía Y solo vienes pa' matar la gana Pero te me vas al otro día Sabes que daría lo que tengo por sí Aunque tenga luchas que están puertas pa' mí Yo te voy a durar sin ti, no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por sí Aunque tenga luchas que están puertas pa' mí Yo te voy a durar sin ti, no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Recuerda cuando estábamos solos, tú y yo Me pedía que nunca te soltara Mientras me besaba, te hacía el amor Aunque diga que aquí no queda nada Sabes que en el fondo lo haces como yo El que mente se te nota en la cara Con una mirada, con una mirada Con eso va a todo Vuelves a ir y no te olvidas No puedo sondeír, no encuentro salida Solo me encuentro bien, se pasa en mi vida El tiempo sigue para ti y no sale nada Sabes que daría lo que tengo por sí Aunque tengo luchas que están puertas pa' mí Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por sí Aunque tenga luchas que están puertas pa' mí Tú vienes y te vuelves a ir, mami Rv, mamá Rv, mamá Dímelo, Pablo Casual ¡Suscríbete al canal!